La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. En llamas me acosté, y en un lento degradé, supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido, moriré. Y otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. La rápida tensión, salimos del amor. Tal vez lo busqué. Esto va a estallar, ahí donde no estás. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido, moriré. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido, moriré. No lo sé, cuánto falta. No lo sé, si es muy padre. No lo sé, si no olvido, moriré. ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer? No lo sé, si no olvido, moriré. No lo sé, si no olvido, moriré. No lo sé, si no olvido, moriré. ¡Gracias!